¡SALUDOS AMIGOS! ¡SALUDOS! ¡Bienvenidos a la huella de guitarra! Me imagino que os habrá sucedido más de una vez. Aprendes una nueva frase, una nueva técnica, una nueva escala en guitarra e intentas utilizarla en la mayor parte de tus improvisaciones y solos. Es algo normal, ya que es una sensación de estar tocando algo nuevo y distinto a lo habitual. En este vídeo vamos a ver cómo cada vez que aprendemos una frase, un nuevo lick en guitarra, podemos optimizarlo hasta el hecho de que nos haga tocar de una manera muy distinta, simplemente modificándolo de cuerdas, cambiándolo de escala o combinándolo con diferentes recursos. ¡Vamos a verlo! La frase que vamos a ver hoy en realidad es una frase de 6 notas distintas. Como habéis escuchado al principio del vídeo, en realidad vamos a poder mover no solo a lo largo de una cuerda, sino en diferentes partes del mástil y con diferentes cuerdas y con diferentes escalas. Vamos a en realidad podernos tocar de muchas maneras distintas. Si lo vamos a tocar de manera rápida, pues vamos a utilizar por supuesto nuestra técnica de pú alterna. Vamos a tocar dos cuerdas, en este caso cuarta y tercera, luego lo cambiaremos de cuerdas también. Y podemos utilizarla de maneras diferentes, con legato también, por ejemplo, golpeando directamente con un hammer on esas dos primeras notas. Todo con la técnica de palm mute, o incluso con más ligados. Algo que puede venir muy bien cuando tengamos que tocar algo muy rápido. Bien, si acomodamos esta frase al dibujo de una escala, podríamos pensar que está contenida, por ejemplo, en una escala como la de la menor. Pero también podríamos pensar que está en una escala, esas notas están contenidas también en la escala de do mayor. Lo que habéis escuchado al principio del vídeo en realidad era sobre esta tonalidad en la que estaba tocando ese dibujo. Lo he tocado en las dos primeras cuerdas y si subimos una octava a todo lo que he tocado aquí... ...han tocado en segunda y primera cuerda, podríamos ir acomodando a la escala de do mayor ese dibujo. Nada de acomodar significa que tendremos que ver de qué notas cuenta la escala en la que estamos, en este caso la de do mayor, para permanecer dentro de la escala variando alguna nota. En este caso tendríamos que variar, si hacemos lo mismo nos saldríamos de la escala. Lo que tendríamos que hacer es sustituir esa nota que antes hacíamos con esta forma. Sustituirla por ese mi bemol, por un mi, cambiando algo el dibujo y siempre, como os digo, acomodar a cada una de las posiciones de la escala. Si seguimos moviéndonos por la escala, lo que yo he hecho antes ha sido ya moverme hacia el traste 5 y hacer este dibujo, ahora de manera ascendente. Vuelvo a cambiar otra vez el dibujo. Quizás este es el más difícil, 8, 10, 12. Así que estamos todo el rato moviéndonos en este dibujo. Vamos a hacer este dibujo. 700 a escala de do mayor. 800 a escala de do mayor. Es un muy difícil. 7, 10, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 16, 16, 18, 16, 18, 16, 17, 19, 18, 19, 19, 19, 20, 19, 20, 20, 20, 21, 21, 21. Podemos acomodar esto a otros estilos y otras escalas, por ejemplo, la escala frigia con ese sonido tan exótico y que tanto aparece en el metal. Por ejemplo si tocáramos en el tono de MI, podríamos utilizar estas notas. y incluir ese patrón que estamos viendo hoy de esta manera nos gusta hacer una modificación haciendo un ligado más para darle un poco más el rollo exótico que tiene la escala antes hacíamos ya estoy haciendo con ese último ligado si lo vamos pasando lo vamos acomodando al resto de posiciones de la escala tendríamos este movimiento teniendo en cuenta ese tono y medio que tenemos entre algunos tramos de esta escala estamos haciendo 12-13 en primera cuerda 15-2 pero lo combinamos ese 12-13 con la nota la bemol en el 16 para después hacer ascendemos una nota en la escala ahora en 13-16-17 vamos a tener la 16-17 estoy tocando la nota sol 18 de segunda cuerda la nota fa algo que vamos a poder mover por supuesto a lo largo de toda la cuerda y porque no entonces se a la He dejado para el final una escala como la escala pentatónica, ya que por su dibujo no es nada fácil meter este lick que estamos haciendo hoy, hemos empezado con esta forma y pasar eso a una escala pentatónica, por ejemplo la escala pentatónica menor en el tono de mi sería... Su dibujo no es desde luego nada fácil de hacer, pero si le añadimos por ejemplo algún ligado, quizás nos deja tocar algunos licks más en ese sentido y adecuándolo a las diferentes posiciones de la escala poder tocar. Lo que estamos haciendo ahí es directamente combinar dos posiciones. Combinamos la primera y la segunda, vamos a tener un buen lick, y por supuesto vamos a poder mover a las siguientes posiciones, la segunda y la tercera, ponemos primera y segunda, por ejemplo la quinta y la primera, la cuarta y la quinta, y así. Podemos así mismo utilizar esta misma pentatónica pero no moviéndolo de manera horizontal sino también vertical, de esta manera podríamos atravesar las seis cuerdas haciendo este lick, por ejemplo añadiendo esa quinta de blues, y acomodándonos a esta posición, y a la de la segunda posición, y a ir combinándolas, y también de manera ascendente. Este es un licks muy interesante, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!